Voy a cantar un corrido con todo mi corazón Para un hombre muy valiente que nació en esa región René Ibarra se llamaba, hoy descansa en el panteón Entrando al año 2000 en la frontera de Juárez En un hotel muy cercano donde dormía René Uno de los asesinos estaba hablando con él Cuando salió de su cuarto Se subía la camioneta Ya lo estaban esperando con rifles y metralletas René no se imaginaba Que su muerte andaba cerca En el rancho de Santana de Namiquipa De Chihuahua Dejo su esposa y dos hijos También su pistola escuara La imagen de Pancho Villa En las cachorras lumbraba Adiós hermano del alma Adiós mis padres queridos De esa maldita frontera De esa maldita frontera Yo ya no regrese vivo Por un traidor despiadado Por ese perro asesino Ya me llevan a Santana Ya me llevan a Santana Me va tocando la banda Donde está mi hermano Armando Tan en mi cuerpo descansa Junto con mi primo Elgardo Se vengarán los Ibarra Un saludo